Hola mi gente, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quieras que estén. Mi nombre es Waldi y este es tu canal, ríete conmigo. Pantalla nueva, cambio más de fondo que de mujer. Sabía que esto no tenía que haberlo dicho. Bueno mi gente, el tema de hoy va a ser un tema muy especial. Un tema que cualquier macho alfa cubano que se respete conoce. Las colas. Miren, a ver, cuando digo cola no es la cola de los animales. Sino las colas que se arman en Cuba para conseguir un producto que escasea en el país. Bueno, es decir, hacemos cola por todo. Para los que son de otro país y no saben cómo son las colas en Cuba, les pondré unas breves fotos para que vean cómo son. Las viernes, estas son las más chiquitas. Por estos meses he tenido que hacer tantas colas desde las 8 y 21 de la mañana a las 4 y 35 pm para coger solamente dos productos de necesidad de los 8 que salgo con la idea de comprar. Y he visto tantas colas que le haré un breve resumen sobre las colas en Cuba. Desarrollo y características. Por ejemplo, la cola de la bodega. No es que la bodega sea un animal con cola, aunque a veces lo parezca. Pero cuando se une la venta de las papas, el cigarro normal, el petróleo que siempre viene por la mitad, el sirope de uva, los mandados, el pan. Es decir, 7 productos para despachar al mismo tiempo y solo 2 personas atrás de un mostrador. Imagínense cómo se pone eso. Ya no es una bodega, sino un dragón con un hombre cola. Bueno, María, me he pedido a ti con esta mano, avanza. Oye, mi, mi, el dragón todo es. Mi vida, te me relajas que soy una sola. Las colas en Cuba se han desarrollado de manera increíble. Por ejemplo, existe la del último invisible. Llevas 3 horas de galiliano despidiendo último y nadie contesta. Último, último, ahora que es el último. Hasta que increíblemente el viejito que estuvo siempre al lado tuyo, te contesta. 3 horas después. No, mi niña, yo, yo. Qué paciencia. Existe la cola del el labor perdido. Es la que si usted no pregunta detrás de quién va al que usted le pidió cola, y así sucesivamente 8 personas más para tener el hilo de la cola, no va a coger ni una mierda. Buenas, último, lo mismo. De atrás, ¿de quién va a ser? Bueno, mire, yo voy atrás aquel tipo visto, y él va atrás de la mujer, ella con la tabla del pecho. Y ella va atrás, mientras se sube aquel. Ahora, le pondré un ejemplo de las colas más vistas en Cuba. Alibaba y los 40 marcados. Esta es sencilla. Vas, pides el último y te dicen esto. Bueno, último, yo, yo vine con el presidente CDF, con mi mamá, con mi papá, con el perro, con el cuatro abuelos, con mi bisabuela y con mi carabuelas, que ella fue un manco del cementerio, que le marqué cola porque estaba visitando a un momento. La cola del arte marcial es la que cuando una mujer poseída agarra a otra por los moños, por 10 pastillas de pollo. La cola del efecto dominó. Es cuando dicen, entran 10 personas y una fuerza mayor te empuja hacia adentro. Bueno, a ver, calmadito, todo cabe, pero que pasen solamente 10 nada más. Mi gente, también en Cuba se han perdido muchas colas, como la cola de la langosta, que si encuentras una, es de mentirita. También la cola de la carne de rey. No voy a explicar más sobre esto. Ya ustedes saben cómo es esto aquí con la carne de rey. Y claro, el refresco es tu cola. Ya les expliqué sobre las colas en Cuba, pero ahora también vamos a hablarles sobre los personajes que se encuentran dentro de las colas en Cuba. El milloneta. Según él no tiene necesidad ninguna, pero lo ve siempre en la cola de atrás del picadillo. Bueno, no es que yo quiera coger el picadillo, pero es que lo cojo para el perrito mío que no tiene nada que comer. El guaroso. El que empieza a contarte toda su vida, sin tu conocerlo. Si yo te cuento usted, anoche el marido me volvió y me volvió una carabaja. Ay Dios mío, santo, ¿qué te queda? Los coleros. Estos son como las cucarachas. Se reproducen solos. Y les sirve cualquier mierda. Bueno, último. Voy, pero contigo bien. Están 44 personas. Los explosivos. Estos son un poco peligrosos. Son los que se alteran por cualquier cosa cuando ya llegan más de 6 horas en una cola. El despistado. Este no sabe ni atrás de quién carajo va, ni quién pidió último, pero está en la cola haciendo bulto. El primo de Facundo correcto. No importa lo que digas, no importa lo que hagas, no importa lo que pase, todo es por culpa del bloqueo. No importa lo que digas, fuera por el bloqueo esto no pasa nada, pero teníamos que ser fuertes. Somos un pueblo unido, un pueblo heroico. El habilidoso. Está dormido toda la mañana y viene a inflar en la cola. No, yo no se lo veía a ustedes, no sé, pero yo por aquí iba a estar el tipo ese con una ova y los ojos, yo no sé a ustedes. El puntualito. Este es el optimista que piensa que por madrugar va a ser el primero. Ok, Luis, ¿cómo estás? Creo que estás aquí. ¿Es el temprano? Sí, el tollo es aquí de la 3 menos 4. Y el sollo es 180. Y por último el tollo, que le da lo mismo comerse una lombriz que una iguana que va más de la teta a una vieja. TEMENDA GORA. Nah, yo lo juego mañana. Bueno, mi gente, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Y para todos los cubanos, quiero que me digan qué tipo de cola les gustó más o cuáles son los tipos de personas que se encuentran en la cola. ¿Por qué ustedes? No olviden suscribirse y dejen un like. Compartan si el video les gustó. Síganme en todas mis redes sociales. En Instagram estoy como Wardy Hernández. Y en Facebook como Ríete Conmigo. Hasta un próximo video. Los quiero.